Ok Es tu mejor amigo Un romano de lágrimas Amores vendidos Te lo cargas en mi hombro Mi llanto no cesa Solo te acaricio Me dices por qué La vida está cruel con tus sentimientos Solo te abrazo Y te consuelo No pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser De ser por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Sé que viene tu sentimiento Yo quisiera ser ser por quien Tú te despliegas y no has ilusionado Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Y me quedas viendo Y me preguntas ¿Cómo está pasando? Yo no sé qué hacer Si tú supieras que yo estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento No, no, no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas Para siempre Para siempre Yo no soy yo Yo quisiera ser por quien Tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Sé que viene tu sentimiento Y yo quisiera ser ser por quien Tú te desvelas Ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto No, no, no Tu vida Yo quisiera ser Tu llanto No, no, no Tu vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Like, comment, subscribe And you know Shout out to Karen Go watch her channel No, 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 no No, no, no